El primer aspecto milagroso de la imagen que quiero discutir es el hecho de que no existe un bosquejo o dibujo debajo de la imagen. La fotografía infrarroja ha demostrado que no hay un bosquejo de la imagen de Guadalupe. Ello es un milagro porque, como lo explicó el Dr. Philip Callahan, un investigador de biofísica de la Universidad de Florida, citó, es inconcebible que un artista del siglo XVI haya podido pintar un retrato sin que primero hiciera un bosquejo en él. Fin de cita. Hacer un bosquejo antes de pintar un retrato se remonta a la antigüedad. Por lo tanto, el hecho que haya una imagen tan delicada con detalles y características tan precisas, además de aparecer en una áspera fibra de cactus, es inexplicable cuando se toma en cuenta que no tiene un bosquejo. Consulte nuestra página web vaticanocatólico.com para más información acerca de nuestro DVD de varios programas en uno, videos sobre los temas de creación y milagros, la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe, y cómo lo que le ocurrió a la iglesia católica después del Vaticano II está predicho en el tercer secreto de Fátima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!